Hola a todos, soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. Hoy básicamente vamos a trabajar sobre un tema que es vital para el ajedrecista, el cual es el ataque. Bueno, hay varias variantes, digamos, con respecto al ataque. Una, digamos, para citar las más conocidas son, por ejemplo, el rey en el centro, el ataque al enroque corto, el ataque al enroque largo, enroques opuestos. Hay varias versiones, pero hoy específicamente vamos a tratar sobre una de las cuales el ajedrecista tiene que estar muy atento, que es la del rey en el centro. Y muchas veces nos pasa de que es un detalle que pasamos totalmente desapercibido, ¿no? O sea, lo dejamos pasar por alto, debido a que es un tema que tal... Y sobre todo cuando, por ejemplo, el otro está a solo una jugada enroquecada. Entonces, como que no le prestamos la suficiente atención y a veces nos puede causar perdernos algún tipo de oportunidad, ¿sí? Vamos a ver una partida clásica. Siempre es importante que tengan en cuenta que para estudiar ajedrez, sobre todo conceptos de medio juego, es ideal pensar en mirar partidas clásicas. Por el simple hecho de que al no haber tanta teoría de ajedrez, etc., se experimentaba un poco más. Como les digo, también al no haber módulos, los experimentos eran mucho más, digamos, interesantes. Por el simple hecho de que lo tenía que refutar el otro sobre el tablero, ¿no? Hoy en día, con el tema de la computadora, la preparación es muy alta. Entonces, cada vez sucede mucho menos este tipo de situaciones. Ok, la partida es entre Holmob de Blancas contra Queres. Fue en el año 1959 y arrancó con E4. Vino C5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Con lo cual se llega a una variante que hoy en día es muy popular y es la variante Rosolimo, ¿no? Bueno, aquí el negro jugó caballo F6, pero bueno, por supuesto existe la opción de jugar con G6 o existe la opción de jugar con E6. Estas dos alternativas son totalmente jugables y diríamos que son, en principio, las dos líneas más principales. Bueno, vino caballo F6 y el blanco respondió con E5. Bueno, últimamente, por ejemplo, caballo C3, dama C7. Esta posición se ha jugado bastante. Las últimas partidas que he visto en general fue Weiji, Bacrot, han utilizado este tipo de alternativas que lleva a un juego también súper interesante, ¿no? Pero bueno, el avance E5 tiene mucha lógica, aprovechando que el negro no impide, digamos, la ventaja en espacio del blanco, la expansión del blanco. Bueno, aprovecha para meter E5 y preguntarle al caballo hacia dónde se va a dirigir. Bueno, en esta partida vino caballo G4, que no es la variante más usual. La variante principal aquí es jugar caballo D5, con ideas de luego retroceder el caballo hasta C7, por ejemplo, amenazando el alfil y, bueno, el que blanco tenga que tomar decisiones, ¿sí? Muchas veces, de hecho, el caballo viene hasta E6 para ponerse delante del peoncito de E5, ¿no? Bueno, entonces, en la partida vino caballo G4, alfil por C6, evitando la amenaza de caballo por E5, D por C6 y enroque corto. Entonces llega a una posición muy natural, ¿no? G6, torre 1, alfil G7, H3, caballo H6. Bien, el negro tiene el caballo desplazado hacia la banda por un par de jugadas, con intención de luego revivirlo por la casilla de F5 y luego de D4, ¿no? Donde tendría un punto fuerte. El blanco aquí juega caballo C3, aunque también es muy interesante tener en cuenta la alternativa de poder jugar con D3. ¿Cuál es la idea? Es que muchas veces el blanco va a tener la idea de, en vez de desarrollar el caballo por C3, llevarlo por D2 y luego a C4, desde donde defendería el punto E5. Y al mismo tiempo también controla las expansiones del negro por el flanco de dama junto con A4, ¿sí? Pero bueno, caballo C3, por supuesto, no tiene nada de malo. Bien, en esta partida vino B6. Aquí, digamos, es una jugada que no se ha repetido posteriormente. No creo que porque no haya manera de enfrentarse al esquema del blanco, sino por el simple hecho de que se utilizan otras opciones más flexibles, como lo son en roque corto, por ejemplo. O al mismo tiempo también caballo F5. Son opciones, digamos, que tienen más flexibilidad y que, bueno, no fija tanto la estructura de peones, ¿no? Bueno, aparte aquí, el negro le permite una jugada que me parece muy interesante por parte de las blancas y que a primera vista no parece tan lógica. Y es la jugada D4. Bien, ¿por qué decimos que a primera vista no parece tan interesante esta jugada? Bueno, por el simple hecho de que el negro tiene la pareja de alfiles. Entonces, parece un tanto extraño intentar abrir la posición si el negro tiene pareja de alfiles. Lo que pasa es que aquí es muy interesante tener en cuenta siempre no solamente los factores estáticos de la posición, sino también los factores dinámicos. En este caso, el factor dinámico que hace que la jugada D4 sea interesante es que el rey todavía está en el centro. Como les digo, muchas veces este detalle se nos pasa de largo por el simple hecho de, bueno, uno está preocupado, por ejemplo, en la estructura de peones del negro. Está preocupado, por ejemplo, de defender el peón D5, de sacar el alfil de C1. Y tal vez no le presta la suficiente atención a que el rey está todavía en E8. A ver, la jugada D4 no es ganadora ni mucho menos, pero sí me parece conceptualmente muy interesante, sobre todo para descolocar al rival, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, en la parte vino C por D4 y caballo por D4. Aquí, por ejemplo, existe una alternativa que sugiere el motor, que es alfil por H6. Es una jugada un tanto extraña, pero que, bueno, tiene su lógica, ¿no? Caballo por D4, tocando sobre C6, con lo cual hace que el negro tenga que jugar C5. Caballo acá, alfil B7, por ejemplo, dama E2, enroque corto, torre D1. Y el blanco, a cambio de la pareja de alfiles por parte del negro, tiene un buen dominio central, ¿no? O sea, después puede ir un caballo hacia D5, generando molestias, ¿no? Tiene cierta iniciativa, digamos, ¿no? Entonces creo que la posición es cómoda para el blanco, ¿no? Bien. Sin embargo, en la partida vino otra jugada súper lógica, que es caballo por D4, ¿no? Bien. Aquí la pregunta sería, bueno, ¿cómo continuar de negra? Si quieren, frenen un poco el video, porque siempre es interesante no solamente hacer la parte, digamos, el tema principal, sino también ver otro tipo de cuestiones. Como, por ejemplo, aquí es cómo se defiende el negro. Porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, ok, cuando después veamos la defensa podemos pensar, ah, pero no era tan difícil la defensa. ¿Cómo puede ser que Keres, gran jugador, no haya visto esta variante? Bueno, muchas veces pensamos de esa manera. Claro, el tema es que porque nosotros no tuvimos que descubrir esa jugada. Si en el momento en donde tenemos que pensar y encontrar nosotros mismos la jugada, ahí es cuando realmente nos damos cuenta de la dificultad práctica, digamos, que existe. Igualmente, recuerden, nosotros tenemos una ventaja con respecto a Keres, que nosotros estamos en sobreaviso, ¿no? Que puede llegar a pasar algo. Él no lo estaba. Bien. ¿Cómo jugarían de negras? Bueno. Aquí considero que la mejor jugada, después de haber analizado un tiempo la posición, es caballo F5. Una jugada que a simple vista no nos parece, digamos, la principal. Por el simple hecho de que el peón de C6 se está colgando, ¿no? Lo que pasa es que, mediante artilugios tácticos, el negro consigue recuperar luego el peón y quedar con la pareja de alfiles. Por ejemplo, caballo por C6, imaginemos, dama por, torre por, y acá el problema para el blanco es que viene alfil de 7. Entonces, si caballo B4, por ejemplo, simplemente comemos alfil por E5 y es una posición en la cual el negro de a poco parece que empieza a conseguir una muy buena posición, ya que tiene la pareja de alfiles en una situación abierta. Entonces, en este caso, digamos que la estrategia de blanco no ha funcionado, ¿sí? Bien, ¿y cuál es el problema de, por ejemplo, caballo B5? Bueno, es que alfil por, jaque, rey F8, caballo por, viene alfil por E5. Esta jugada es muy buena ya que le permite al negro el escape por G7. Y luego de G4, por ejemplo, caballo H4, alfil jaque y rey E8. Bueno, parece que el negro está obteniendo ventaja ya que va en la próxima jugada a ser alfil por A8 y tiene dos piezas por torre y sobre todo el tema de las dos piezas que son la pareja de alfiles, ¿no? Bien, entonces, realmente caballo F5 era la jugada que, en cierta medida, frenaba las intenciones del blanco. Ahora, ¿realmente D4 es una mala jugada? ¿Cuál sería nuestra conclusión? Bueno, digamos que no es una jugada la cual nos permita ganar inmediatamente y, justamente, genera este problema, digamos, de la pareja de alfiles en esta variante. Pero recuerden que alfil por H6 es muy interesante. Aquí es muy interesante el hecho de tener en cuenta de que se está generando una lucha entre factores estáticos y factores dinámicos, ¿sí? El factor estático, digamos, sería la pareja de alfiles, la cual en un posible final sería ventajosa. Pero claro, ¿cuál es la ventaja del blanco? La ventaja en desarrollo. Es por esto que busca abrir la posición y busca el rey en el centro, ¿sí? Por eso, bueno, me parece muy interesante el alfil por H6 en sentido de dinamismo. Fíjense que es una jugada dinámica la cual, está bien, cede otro alfil, pero al mismo tiempo también genera molestias para ganar tiempos, que es básicamente mi ventaja en esta posición, ¿sí? Bueno, si eligieron la jugada C5, eligieron la misma jugada que querés, pero que en realidad no es tan buena. La gran pregunta sería, ¿por qué? Intenten descubrir cuál fue la próxima jugada de Holmop. Bueno, aquí hay una jugada muy concreta que básicamente la única forma de poder lograrla es mediante el cálculo, ¿sí? Es importante estar atento siempre a todas las opciones y aquí caballo C6 es una jugada muy fuerte. Como les digo, a primera vista es una jugada que nos trae una especie de rechazo por el simple hecho de que parece que el caballo va a quedar totalmente atrapado. Lo que pasa es que en el momento en que comenzamos a calcular las líneas, nos damos cuenta de que el blanco tiene suficientes recursos como para, no solamente que el caballo no caiga, sino para hasta quedar con ventaja decisiva. Por ejemplo, vamos a analizar primero la jugada D1, que parece la jugada más lógica, digamos. Cambiando las damas, con intención de luego enganchar el caballo, ¿no? Torre por D1 y por ejemplo aquí alfil B7, ¿no? Todo esto parece súper natural y aquí de hecho se parece mucho a la variante anterior que habíamos visto, ¿no? Donde el negro conseguía ventaja decisiva. Pero claro, acá hay un gran detalle y es que el caballo negro está situado en H6. Esto es básicamente lo que cambia totalmente la valoración de la posición y aquí caballo B5 es una gran jugada. Porque luego de, por ejemplo, alfil por C6, jaque, rey F8, caballo por A8, no existe el alfil por E5, ya que el caballo de H6 está colgando. Y ahí ya no sería, digamos, dos piezas por torre, sino calidad de más. Por eso es la ventaja, ¿no? Entonces, este recurso de caballo B5 deja totalmente ganado al blanco. Entonces no existe la posibilidad de jugar dama por D1. Bien, existen dos alternativas, que son dama C7 y dama D7. Bueno, dama C7 básicamente se responde igual que en la partida. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Dama D7 y los invito, si no han visto esta variante, que ahora también piensen cómo podríamos hacer para, bueno, salvar esta situación que en principio parece crítica. ¿Qué habrá visto Holmob para salvar la posición del blanco? Bueno, aquí es cuando se ve el concepto de el rey en el centro, ¿no? Es importante muchas veces que el jugador con el rey en el centro, sobre todo como en este tipo de posiciones, cuando está un tiempo de enrocarse, siente que la verdad nada le puede pasar, ya que dice en la próxima jugada menroco y listo. Sin embargo, existen jugadas como caballo por E7, las cuales retienen al rey en esta posición. Bien, ¿qué conceptos tendríamos que tener en cuenta para realizar jugadas de este estilo? Bien, en el ataque existe una regla que para mí se aplica en casi todos los casos, que es el conteo de las piezas que atacan con respecto al conteo de las piezas defensoras, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que nosotros tenemos que estar atentos a cuántas piezas participan del ataque y cuántas piezas pueden unirse a la defensa también. Bien, es decir, si nosotros tenemos más piezas que atacan y hay pocas piezas que defienden, en ese caso nuestro ataque puede llegar a ser peligroso. En caso de que sea mayor cantidad de piezas defensoras o igual, el ataque debe ser calculado con total precisión porque, de hecho, es probable que, bueno, no funcione tan bien, ¿no? Igualmente, como les digo, siempre todo esto regido por un buen cálculo, ¿no? Calculando bien exacto cada continuación. Pero, bueno, siempre es un concepto que nos puede servir muchas veces para decidir de forma rápida, sobre todo en Blitz, ¿no? O sea, contar cuántas piezas atacan, cuántas defienden y, en base a esto, digamos, tener, digamos, una idea de si puede llegar a funcionar el ataque o no. La otra cosa que quería decirles era no solamente contar cuántas están participando ahora, sino también cuántas se pueden unir y con qué rapidez. En eso reside un poco el tema del ataque. Vamos a profundizarlo, se puede profundizar luego esto en otro video, el cual serían ataques a largo plazo, ¿no? En ataques, digamos, como ahora, la cual se pueden calcular ya directamente desde el sacrificio, no es tan tan importante este aspecto. Lo que pasa es que, bueno, fíjense, por ejemplo, ahora. Rey por E7, ¿no? Bueno, si dama por E7, aquí caballo D5 es decisivo, ¿no? Dama D8, caballo F6, jaque, y está perdido. Por el simple hecho de que, por ejemplo, si rey E7, dama F3, alfil E6, alfil G5, rey F8, jaque, y luego dama por, dama por, parecería que el negro se está salvando, porque dama por A7, caballo F5, y uno puede decir, bueno, pero ahora tiene dos piezas por torre. Aquí, por ejemplo, en esta variante, en particular, es donde se demuestra el hecho de poder saber cuántas piezas, si pueden seguir sumándose piezas o no. Fíjense que luego de la jugada torre de 1, a pesar de que el negro tiene dos piezas por torre, está perdido, porque la amenaza torre de 8 es fuertísima. Y fíjense cómo atacamos con 1, 2, 3, 4 piezas, mientras que defienden 1, 2, 3. O sea, el blanco tiene una pieza de más atacando, ¿sí? De hecho, podríamos contar 5 también con este peón que está ejerciendo muy buena presión sobre el enroque, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos ventaja de piezas agresivas. Pero no solamente esto, sino también qué tipo de piezas tenemos que tener en cuenta. Fíjense que son torres contra piezas menores, o sea que ahí tenemos más ventaja aún, ¿no? Bueno, fíjense, esta poción es muy curiosa, ¿no? Porque a pesar de que el negro pareció que se estableció, después de torre de 1 está perdido. Se suma una última pieza al ataque y no hay forma de defender la amenaza, ¿no? O sea, salvo con pérdidas materiales. Bien, entonces, volvamos para atrás. Contra caballo F6 jaque, por ejemplo, si alfil por F6, peón por jaque, alfil E6, perdón. Alfil por H6, parecería nuevamente que el negro se está restableciendo en esta posición. Porque, bueno, fíjense que solamente hay un peón de menos y alfil es de distinto color. Lo cual parecería, en principio, que nos da una esperanza para sobrevivir. Lo que pasa es que es curiosa esta posición porque el negro no se puede mover casi. Uno dirá, bueno, pero torre de 8 parece la única opción razonable para seguir cambiando piezas. Y bueno, si es posible, llegar a un alfil de distinto color. Pero claro, existe un gran problema táctico. ¿Cuál es? Bueno, básicamente aquí, torre por E6, ¿no? F por E6, torre por D8, rey por D8. Y aquí no F7, sino la jugada muy final, fil G7. La cual, luego de, por ejemplo, torre 8, viene F7. Y justo tocando la torre, nos quedamos con piezas de más, ¿no? Bueno, volvamos entonces a la variante principal, que fue rey por E7, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, es interesante ver cómo el blanco actúa de forma muy, pero muy rápida, ¿sí? Juega alfil por H6. Básicamente, esta jugada lo que logra es quitar un defensor y al mismo tiempo ganar, bueno, valga la redundancia, tiempos en el ataque, ¿sí? Bueno, alfil por H6 es una jugada que parece, en principio, difícil de hacer. Porque uno dice, bueno, estoy atacando, no tengo que cambiar piezas. Pero claro, importante también tener en cuenta que, si cambiamos piezas defensoras, luego van a quedar las piezas que no están haciendo nada, ¿no? Entonces, si por ejemplo aquí da más por D1, alfil G5 jaque ya es bastante decisivo, ¿no? Porque tendríamos el peoncito de más y el ataque aparte continuaría, ¿no? Rey acá, jaque, rey, jaque. Y bueno, esta posición es muy difícil para el negro, ¿no? Acá vendría la parte técnica. Alfil por H6, dama F3, alfil G7 y aquí caballo D5 jaque. Fíjense que el blanco no cae en la tentación de, por ejemplo, comerse la torre de A8, sino que sigue sumando efectivos a la lucha, ¿no? Y bueno, este parece un momento crítico porque decimos, bueno, se terminó el ataque. Porque parece que el negro ya está bastante bien acomodado. Lo que pasa es que, claro, otra vez lo mismo. Traemos la última pieza en juego, ¿no? Y otra vez hacemos el conteo. Una, dos, tres, cuatro piezas atacando contra una sola defendiendo. Cuando en general tenemos la diferencia de tres piezas, se considera que en la mayoría de los casos, salvo una cuestión táctica, el ataque es ganador, ¿sí? Es una regla que es importante tener en cuenta porque realmente nos va a ayudar a la hora de atacar, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos dudas acá como, uy, bueno, pero si llega a defender, se va a caer con la pieza de más. Pero claro, no hay defensa. O sea, la presión del blanco es terrible. Alfil B7, dama B3, simplemente salimos de esto y se amenaza la salida del caballo. Por ejemplo, en la parte de vino alfil C6 porque, de hecho, es que no se puede evitar la salida del caballo, ¿no? O sea, cualquier retirada del rey, viene el caballo con jaque. Así que está perdido. Caballo por B6, A por B6, dama por, vino alfil por E5, torre por, y bueno, esta posición, materialmente, el negro está totalmente perdido. Sigue un par de jugadas más, pero ya, básicamente, no hay mucho que hacer, ¿no? El blanco sigue limpiando toda la posición del negro, ¿no? A por, rey por, y bueno, torre por D7 con el abandono por parte de las negras. Bien, una partida la cual me parece muy instructiva porque, digamos, nos deja pensando acerca de la tensión que nosotros le ponemos al tema del enroque, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, bueno, pero estoy a una sola jugada de poder enrocarme, no pasa nada. Y fíjense cómo esta partida fue así también, de hecho. Parecía que el negro se enrocaba cuando quería. Y sin embargo, luego de un sacrificio espectacular con caballo por E7, el blanco obligó al negro a quedarse en el centro. Entonces, muy importante no subestimar el tema de tener el rey en el centro, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un par de conclusiones para que quede bastante claro el tema. Cuando el rey está en el centro es importantísimo abrir líneas. Porque de esta manera se ve la vulnerabilidad del rey situado en el medio del tablero, ¿sí? Luego, la otra cosa que tenemos que hacer a la hora de plantear un ataque es contar las piezas que van a atacar con respecto a las piezas que van a defender, ¿sí? Si tenemos una mayoría de tres piezas, bueno, eso se considera casi un ataque decisivo. En otros casos, habría que ver con variantes un poco más concretas en general, ¿sí? Después, lo otro que tenemos que tener en cuenta es la rapidez con la que llegan las piezas también. Porque puede ser que, por ejemplo, en una posición tengamos solo una pieza atacando contra ninguna defendiendo. Pero claro, de golpe se incorporan dos piezas más y las defensoras no pueden irse ninguna. Bueno, en ese caso el ataque sería muy fuerte también. Entonces, tener en cuenta cuántas puede llegar. Bien, espero que les haya gustado el video. La idea en general es que, bueno, seguir trabajando sobre este tipo de cuestiones porque el ataque, como todos sabrán, es fundamental para, bueno, ganar muchas partidas. Les ha hablado el maestro internacional Maximiliano Pérez. Un placer estar con ustedes. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau.